¡Suscríbete al canal! De la autocaravana siniestrada Siniestrado maqueado Bueno chavales Ya tenemos lo que es la defensa Los faritos y todo eso Montado, presentado y apretado Que no está solamente presentadito Como la teníamos en el vídeo anterior Que ya lo habíamos dejado todo cogido Si que me habíais dicho Lo de que teníamos que poner Lo de los faros y la defensa Y si, era verdad Teníamos que ponerla pero en el vídeo anterior No nos dio tiempo Ya llevábamos liado con ella Tres días, me quedaba sin días Para tanto trabajar Como grabar, editar Y todo, no yo Siempre digo que conlleva mucho trabajo Parece que me estoy quejando Todo el tiempo pero no Si no es para que lo entendáis Yo también me quedo sin tiempo Para grabar y demás Y después si no subo vídeo Se ponéis pesados con que suba vídeo Con que vamos avanzando Y eso, si el vídeo dura 10 minutos Dura 10 minutos Si dura 20 minutos Pues dura 20 minutos ¿No? Con que nada Vámonos a ello Ha estado un poquito gracioso El empezar Porque lo íbamos a hacer así Guapo Pero al final me ha chocado ahí Era primera toma Tal y como ha salido Es como lo hemos dejado Porque ha parecido gracioso Con que nada Os voy a explicar un poquito Lo que vamos a hacer Ya que Como veis Tenemos todo el montero Aquí Ya cuadrado Ya está Ya os digo Que ya está apretado Todo entero Tenemos también La traviesa de abajo Puesta ¿Vale? Como veis Ya está todo montado Todo apretado Y ya se ve Que está derechito ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer Vamos a quitar techo Porque ya hemos mirado ¿No? Tenemos todo en cruz Y eso Y ahora Vamos a quitar el techo Vamos a empezar A limpiar Toda esta zona de aquí Y a preparar Todo esto de aquí Para poder Soldar Entonces vamos a quitar También de aquí Vamos a ir limpiando Ya toda la zona Esta y todo eso Y vamos a ir limpiando Todo Para empezar A soldar ya A dejarlo todo Más cogito Y dejarlo ya Empezar ya A poder soldar También vamos a coger Por aquí abajo Como veis Esto lo tenemos cogido Aquí Con unos tornillos Aquí Con un tornillo Para acá Con un tornillo Allí Entonces lo que vamos a hacer Coge todos Todos estos boquetes Le vamos a poner Por aquí Un tornillo Pasante Por aquí otro Por aquí vamos a intentar Meterle otro Pasante Para que coja Las tres chapas Las una Y poder poner El amortiguador Que también Lo tenemos que dejar Presentado Antes de empezar A soldar Lo que es la carnosería Si que el techo Quizá Que pudiera dejarlo Ya cogido Pero bueno Primero le ponemos Tornillo Todo Como ya hemos ido viendo Y antes de empezar A soldar Entonces Queremos dejar También presentadito Esto Y todo bien cogido Para asegurarnos Ya que es un golpe Muy 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 grande Hemos tenido que tocar Muchísimas Muchísimas piezas Y Queremos asegurarnos Entonces Es lo que os digo Vamos a Hacer todo esto Antes de empezar A soldar Aunque no nos llevamos más Si no se nos va Mucho tiempo Y vámonos al lío Gracias por ver el video Chasing stars And holding view I can't see the end But we'll see it through Blocking Get on board We're smiling On top of the world Dangerous times Don't fly too high Be sure to keep The ground in sight Fly forever If you keep it tight Love the world But keep the sky Fly on your mind Flying Get on board We're smiling On top of the world Flying Get on board Bueno chavales Mirad un poco Como habéis visto Hemos quitado el techo Lo vemos Limpiado Y todo Para ponerlo Porque es lo primero Que queremos soldar Y lo primero Aunque habéis visto Que ya he soldado Lo que es la pata esta La he soldado Pero es que esto Me hacía falta Ponerlo para el techo Y esto realmente No interviene en nada Vale Solamente es una cogida Que lleva aquí Que la necesitaba Vale Que sería esta mismo Y la necesitaba Entonces sí Que he tenido que soldar Aquellos Nada Que yo Es que era parte De la pata Y no hay ni que coger Medias Sino solamente Ponerlo encima Sobre sus puntos de origen Y para de contar Vale Lo que sí El techo Porque el techo Como sabéis Este techo Si seguís Lo que es el proyecto Este techo Es de la misma caravana Entonces este techo Aquí Estaba doblado Es más Si podéis ver Y podéis apreciar Veis el bulto Que tiene aquí Lo veis Aquí también lo tiene Lo tiene aquí Esto es una costilla Porque este techo Estaba así levantado Si os acordáis Como tenía Al golpe aquí El techo Dobló así Entonces este techo Estaba doblado Entonces como veis Aquí ahora Lo veis aquí Que pandea Si que lo pusimos En el sitio Con tornillos Pero ahora estamos Intentando ponerlo Ya bien Bien perfecto Para soldarlo Porque lo primero Que queremos soldar Es el techo Entonces Vamos a coger Ya lo tenemos puesto En aquel lado Lo quitamos Y en aquel lado Sigue siendo su misma pata Y sigue siendo su mismo techo Entonces Que vemos eso Vemos buscado El sitio De origen De aquel lado Y lo vemos puesto Para tener ya Un punto de partida Y saber Que medidas Son las que necesitamos Para ponerlo En este lado Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es coger Todas las medidas Necesarias Para poner El techo En su sitio Y poder soldarlo Con que no nos llamamos más Y amonos al lío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver chavales Tenemos aquí Un problema Y tenemos un dilema ¿Vale? ¿Por qué? Porque mirad Como ya habéis visto Todo lo que es el mono delantero Lo tenemos cuadrado entero ¿Vale? Ahora de todas maneras lo vamos a volver a enseñar ¿Vale? Y lo que es el tema del cristal Lo tenemos totalmente en cruz ¿Vale? El cristal en cruz ¿Qué significa? Espera El cristal en cruz significa que De aquella esquina A esa esquina Y de esa esquina A esta esquina Lo tenemos perfecto ¿Vale? Métrica cero ¿No? A cero Variación cero Lo tenemos clavado Y ahora Tenemos media escogida Del pilar aquel Aquí adelante Y viceversa ¿No? Lo que es del pilar aquel Allí adelante ¿Vale? Y también lo tenemos a cota cero ¿Vale? Tener en cuenta que un fabricante En este tipo de carrocería Tiene un más menos tres ¿Vale? Siempre fabricante Tiene más menos tres En el único sitio donde no tiene variación Donde la variación tiene que ser cero Es en pata chasis Fabricante En carrocería te da un más menos tres En puerta te da un más menos cinco Y en cosas así ¿No? En lo que es malestero Capo Y todo eso tiene un más menos cinco ¿Vale? Un más menos cinco es una barbaridad Pero bueno Te lo da fabricante ¿No? Que no me lo estoy inventando yo Lo podéis buscar por ahí Que el fabricante te lo da ¿Vale? Y los coches de fábrica vienen así Siempre suelen venir con una variación De entre uno a tres milímetros Pero bueno En puerta te da hasta más menos cinco milímetros Pero bueno A lo que vamos Es que lo hemos dejado en cota cero De allí para acá De allí para acá El cristal y todo eso ¿Qué pasa? Tenemos un pequeño descuadre ¿Vale? De casi un centímetro De unos ocho milímetros ¿Vale? ¿De dónde? Mirad Nosotros cogemos de aquí De este punto ¿No? Y de este punto ¿Vale? Si lo cogemos de aquí Hasta aquí O hasta aquí Lo tenemos bien ¿Vale? Lo tenemos Tanto en este Como en este Lo tenemos bien Y hasta incluso En este boquete Lo tenemos bien ¿Vale? Que nos vamos a aquel Y lo ponemos Tanto aquí Como aquí Como aquí ¿Vale? Está bien Cota cero Pero si nos lo llevamos De este punto Nos lo llevamos A este punto O a este punto O a este punto Darlo al límite Ya que cuando tú Empiezas a azordar Y cosas de esas La camisería Se mueve ¿Vale? Entonces Aquí está el problema De esto En que si yo ahora Cojo Y ese pilar Porque este pilar Es imposible Este pilar No se tiene Por qué mover Ya que esto No se mueve Esto está acogido Al chasis Esto todavía está acogido Al chasis El único que tiene Movimiento Es ese Pero para adelante No le podemos dar Para atrás Tampoco le podemos dar Si no movemos El mono Y el mono Está perfecto Está a cota cero Entonces La cosa es Parar por aquí Ahora mismo Parar Ya que me estoy quedando Sin tiempo Llevamos dos días Aquí liado Para poder Terminar De esto Porque no solamente Vemos eso Lo que habéis visto ¿Vale? Mirad Como hemos dicho Que teníamos que mover Esto también Mirad Ahora todos los tornillos Que aquí hay Porque hemos preparado esto Lo vemos apretado Para dejarlo en el sitio Para poder poner El amortiguador Ya que queremos poner También este amortiguador Exactamente igual Que está puesto aquel Entonces Hemos tenido que mover Esto de aquí ¿No? Hemos Montado Todo el mono Completo Como estáis viendo Que está a cota cero Como hemos dicho Lo que sí Este pilar Se mueve Para dentro Y para afuera Entonces vamos a intentar Pero eso sí Ya tenemos que parar Por aquí Porque no tenemos Más tiempo Ya para seguir Con este vídeo Queríamos dejar esto Soldado Pero ya como veis Se nos ha ido No lo quiero dejar No lo quiero dejar así Mucho menos En 8 milímetros Lo que sí Voy a intentar Buscar una furgoneta Igual A ver que media me da Y a ver que tipo De descuadre me da Porque también puede ser Que ese tipo de descuadre Lo tengáis Ya que no Como os explico No intervendría En nada Con el vehículo Ni con la conducción Ni con nada ¿Vale? Entonces Ese descuadre Y el descuadre En el mono Por ejemplo Podemos tener Un descuadre En los amortiguadores Las tormetas No las podemos tener Las tormetas Y que están bien También las habemos medido Y las tormetas También Las tormetas También hay cuadras El único descuadre Lo tenemos Ya os digo Desde allí Hasta aquí ¿Vale? Porque el techo Estaba doblado El techo del ponazo Estaba doblado Entonces lo intentamos Poner en el sitio Y no nos cuadra bien Porque el techo Está doblado Sabemos que está doblado Pero sí que cogemos La medida Aquí al cristal Y ya aquí En el cristal Antes lo tenemos Donde nos daría El descuadre Sería allí Amiga Entonces Voy a buscar otra Voy a mirar A ver si Que tipo de descuadre Es el que tiene ahí ¿Vale? Porque ya os digo Que los coches Vienen descuadrados De fábrica Aunque nosotros Intentemos siempre Dejarlo en cota cero ¿Vale? Con que nada Chavales Ya no me enojo más Por aquí se queda este vídeo Y como digo siempre Si te ha gustado este vídeo Suscríbete Deja tu buen like Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!